¿Qué hizo la historia? Que a la fecha uniera dos empresas pertenecientes a la misma rama. La empresa de acopio y beneficio del tabaco cumple su 45 aniversario y la empresa de suministros agropecuarios celebra sus 47 años de fundada. Es por este particular que se realizó el acto por su onomástico de fundación en la empresa de suministros agropecuarios Granma, conocida con su nombre comercial como Gelma. El mismo aconteció en su sede enclavada en esta ciudad de Bayama. Estuvo presidido por Karen Leyva Trinchet, secretario del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, forestales y tabacaleros en la provincia, y Josué Adán Tamayo Cabrera, director general de la empresa de suministros agropecuarios Granma. Esta entidad es la encargada de garantizar la logística integrada al sector agropecuario a través de la comercialización mayorista y al detalle de producciones de altas demandas y la prestación de servicios especializados en beneficio del desarrollo próspero y sostenible. Con más de 600 trabajadores y representación en todos los territorios, sus dirigentes nos comentan cómo arriban a este 47 aniversario. Con presencia en todos los municipios de la provincia, a través de UEB Logísticas Integrales, de Centros Logísticos Integrales y de Brigadas Logísticas Integrales, que tenemos como misión la atención al productor para contribuir a la ley de soberanía alimentaria de cada uno de los territorios. Nosotros arribamos a este 47 aniversario con una serie de actividades que hemos estado realizando en salud a estas fechas. Comenzamos con la higienización de todos los centros que tenemos a cargo, incluyendo la pintura, la limpieza, chapea y atendiendo algunos cultivos varios que tenemos en el municipio. El compromiso de nuestro bebé es continuar con la búsqueda de soluciones para que nuestros campesinados tengan en sus manos todos los recursos que sean necesarios para la producción. Y nuestras proyecciones para el 2024 es prestar un servicio con más calidad, aumentar la calidad, aumentar la presencia de surtidos a través de los encadenamientos con toda la forma de gestiones estatales y de los demás actores de economía presentes hoy en el país. No podíamos dejar de pasar por alto las actividades que desarrolla el Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros en la provincia en estas jornadas de esfuerzo decisivo por el 65 aniversario del Triunfo de la Revolución. Dentro de las acciones que estamos desarrollando en estas jornadas de esfuerzo decisivo en salud al 65 aniversario del Triunfo de la Revolución es el embellecimiento, el engañamiento de cada colectivo laboral, de cada centro, es el hacer un poquito más en el cumplimiento de los planes técnicos económicos productivos, en aquellos planes que se nos hace difícil hoy el cumplimiento, el reconocimiento de los trabajadores destacados en cada colectivo laboral, la celebración por un año difícil, pero con mucho compromiso de nuestros trabajadores en cada colectivo laboral que del 20 al 25 estaremos desarrollando en toda la provincia. Jesús Evi, Sistema Informativo de la Televisión Ingrama.